Ellos volvieron con todo, son... ¿Viste cuando vas a un lugar y decís falta algo? Siempre faltan ellos, si no están se lo siente. ¿Qué hacen Nachi Rama de vuelta otra vez acá? Lo tuvimos todo el programa, cambiaditos ahora para Punk y Lemon, ¿todo bien? Ya estamos listos, estamos listos para tocar. Bueno, cambiaron el look, venían de jugar todo el programa, ahora este es el look Punk y Lemon. Sí, increíble programa, la verdad que estamos muy contentos de estar acá de vuelta, así que muy bien. Negro, pará, ¿esto es el look así? Porque me da medio futbolismo, ¿viste? El que va a jugar hacia el fútbol es el que la rompe y dice, no, este no tiene pinte. Mirá, fijate lo que es, ¿es el look de Punk y Lemon? Sí, medio old school. A mí me gustaría, igual a futuro lo tiene, después vamos a ver la banda. Que a Pitti lo hagamos más afeminado. Me gustaría un Pitti con... un Pitti con... un Pitti con una peluquita, ¿no? Sí, un poquito más de rosa le falta, ¿eh? Perdón, ¿quiere decir algo? Venga, tengo un tape para los Messi, pero si usted quiere... ¿Qué pasa? A ver... Ah, ahí está, este es el Pitti que yo... Ahí, ¿te gustó? Me gusta. Mirá, vamos a ver un tape de los Messi, ¿te querés quedar con nosotros? Dale, me quedo acá. Escuchen, se viene Punk y Lemon, lo pidió la gente y enseguida se viene, está Laurita esperando ahí, Laurita siempre cae música, arte es ella, ¿viste? Yo lo burro, nosotros. Bueno, ayer ingresaban los Messi de vuelta a combate, los pedía la gente, arrancó combate y se nota a los Messi, ¿qué pasó? Tampoco está Pitti, lo va a hablar, lo va a hablar. Vamos a ver cómo ingresaban ayer Ramiro y Nacho Nayar a combate, mirá. A ver... ¿Esta es Rama? Nacho, Rama. Nacho, Rama, ¿cuál es? ¡Es Rama! ¡Dame el aplauso para Rama, vino Rama! Al Dr. Nayar lo recibimos nuevamente en combate. ¡Usted va al equipo verde! Estamos re contentos que Rama llegó a nuestro equipo. ¡Somos uno menos, traigan al otro! Por ahí hay algún voluntario en la tribuna. ¿Quién es? El señor de anteojos de cabucha. ¡No, soy bravo, no! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! Que baje el señor Nacho Nayar, por favor, y el señor, por favor, de la remera gris. No puedo creer la buena onda que metió Nacho. Podrían ir caminando y desfilar para ver qué onda. A ver, desfila Nacho Nayar. ¡Ah, ese es verdad! De repente viene Nacho, alegría, fiesta. ¡Mirá lo que es! ¿Qué hace? Así que es muy divertido Nacho, muy divertido. ¡Bien! Yo lo veo muy bien por... ¡No, igual, pará, pará! Este vete más rápido, ¡eh! Muy bien, señores, mi favoritismo es por Matías. Nacho aporta muchísima experiencia. Se suma al equipo rojo, el señor... ¡Nacho Nayar! ¡Bien! ¡Bien! Volvieron los Mechis, volvió el quilombo. ¡Ay, ay, ay, ay! Se le cruzaron los trapecios a Ramiro. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Es un grosso, lo queremos muchísimo, lo adoramos. ¡Tengan cuidado! Uy, uy, cuidado. Rama, hay mucha garra para jugar. ¡Está muy cerca, Nacho! ¡Está muy cerca, Rama! ¡Está muy bellísimo! Muy feliz porque hayan entrado los Mechis. ¡Bien, no, nada más! 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 Volvió papi, Nacho. Volvió papi. ¿Qué papi? Si llegué antes yo al desembarco. Después no lo... Hay que tocar la campana, Nacho. De hecho, llegué primero al desembarco. Llegué primero antes que él. El tema que la campana no la iba a encontrar, ni mañana le iba a encontrar. Nada, Nacho. Ya te tengo hijo y lo voy a demostrar toda la temporada. Este duelo ciego me lo ganó Rama pero porque estábamos ciegos Si estábamos con visión me lo comía crudo Así que agarrate, entrená mucho Tito, entrenalo Ay, 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 ay Lo que va a ser esta competencia Un meggi de un lado, otro meggi del otro Hashtag Mundo Combate Hashtag Mundo Combate Es el hashtag del día de la fecha Quiero seguir leyendo Twitch, jefe La gente se está manifestando como loca en las redes Ay, por favor, ¿podemos ver uno? Claro que sí, dice Adicta Paulita Típico, me preguntan esto ¿En qué mundo viví? Yo, en el mejor mundo Ellos, ¿y cuál es ese? Yo, en el Hashtag Mundo Combate Ay, corazón, corazón, corazón Carita contienda, atención Como bien pedíamos en el tape O sea, el contador va uno para Rama Cero para Nacho O sea, no, bueno, vamos a llevar la cuenta Además de los equipos Estábamos ciegos, si no, llegué antes yo a la campaña Si contamos desde la primera Creo que les llevo 15 Pero contemos desde ahora, desde la octava, ¿qué? Tenemos 1-0 para Rama Vamos a ver si lo puede dar vuelta Perfecto Atención, ya está Panky Lemon Abrime el plano, diré si se puede Porque ya está, mirá Mirá lo que tengo Bandón, eh Toda la banda montada Lo tenemos a Pity en la batería La rompe, increíble Estuvieron probando los chicos antes de empezar el programa Los temas que se vienen están buenísimos Lo tenemos, a ver Desarrollamos un poquito ¿Qué tocás? ¿Vos sos cantante, corista? No, bueno Yo toco la guitarra, también toco el bajo Depende del tema Y cantamos con Rama los dos Y nada, la música es más o menos como un punk californiano Un punk pop Así que nada, nos divertimos, nos gusta mucho Así que la pasamos bien Y si le gusta mejor Y también tenemos a Bruno que es amigo de ustedes También parte de la banda La rompe, la rompe Presten la atención, eh Hace años que venimos tocando con él Y es un crack No, aparte me gusta Yo lo que les decía Creo que son los primeros mellizos rockeros en una banda en el mundo, en la historia Y que van a cantar en vivo, ¿no? Sí, completa en vivo Me encantan los temas, ponele ¿Quién los compone? Todos Entre todos en realidad O sea, es un mix de todo Lo que les va pasando Me encanta, me encanta Bueno, nada más que decir Yo los quiero escuchar, los quiero disfrutar Estamos todos listos Y si no queda otra Para bailar Si que pedimosle una chance Yo le prometo que le va a gustar Después me cuenta Acá, Punky Lemon en combate Yo no sé qué día hacer Yo no sé por qué no hacer Yo no sé por qué bailar Toda el tiempo estoy pensando en vos Ya estoy pensando en vos Y aquí estoy yo, emocionado, muriendo el amor No sé por qué razón, pero alrededor todo el mundo me habla Si vieras lo que siento yo, entenderías cómo estoy No puedo respirar si no estoy con vos Mi vida no es tan linda sin su amor Y aquí estoy yo, emocionado, muriendo el amor No sé por qué razón, pero alrededor todo el mundo me habla Y aquí estoy yo, emocionado, muriendo el amor No sé por qué razón, pero alrededor todo el mundo me habla Todo el mundo me habla de vos Y todo el mundo me habla de vos Sí, 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 sí Espectacular Pará, 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 pará El gato Vio que le hace mal a él El gato le gustó Pará, pará, pará Piti, Piti Haceme sonar un poco Piti Estamos en vivo Haceme sonar un poco la batería Haceme sonar un poco la batería Que suene, Piti A ver el gato, qué le pasa al gato Qué le pasa al gato Uy, uy, uy Un poquito más, un poquito más, un poquito más Pará el gato Upa No, 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 no Uy, que se pone muy salvaje Sí, señor No, es que anda la batería, eh, literal No Espectacular Muy bueno Fuerte la plaza para el gato Y para Piti Pará, chaval, la rompes en la batería ¿Hace cuánto tocas, por ejemplo? De toda la vida. Siempre. Desde que era chiquito, mis viejos me compraron una batería. Esta. Odiaban a los vecinos, los padres. Se hicieron un tatú los chicos, ¿no? Con el logo de la banda. A ver, ¿se puede ver? Venga, Piti, vení, vení, Piti. Está en un lugar decoroso. A ver, ¿me lo muestran? Sí, ¿está en un lugar que se pueda mostrar en cámara? A ver, mirá. ¡Ah! ¡Ah, mirá! Que es como un limón, pero punk. Si querés me saco la remera, me cuesta tanto igual. No sé, ya sabemos que eso es súper difícil. Hago el esfuerzo. No, ya sabemos que eso es súper difícil. A ver, ¿qué lo tienen? ¿Diferentes partes del cuerpo todos igual? Ah, el de Piti, mirá. Está pintado, pará, de rojo y verde. ¿Qué, por combate? Sí. Digamos que sí, ya fue. Pará, ¿usted dónde lo tiene? En el brazo. Ah, mirá, mirá, está acá abajo. Ahí está, perfecto. Panky Lemon. Ah, me gusta que cada uno lo tiene. Muy bueno. ¿Entendés en un lugar diferente? Bruno lo tiene acá atrás. Me va, me va, me va. Ya estoy viendo a las fanáticas, ¿viste? Que van y se hacen el tatú de Panky Lemon. Puede llegar a pasar. Bueno, atención, me encantó el tema. Jefe, ¿qué le pareció? Me gustó, eh, un poco. Era para vos, jefe. Me gustó, ¿viste? ¿Le gustó? ¿Un punto para el verde? No, usted no le tenía fe. No le tenía fe, la verdad que la romben los chicos.